En todas las paredes, congreso Tienes unos ojos que me invitan a probarte Y el de duras y el de vaso de chocolate Palma de manzana que me invita al paraíso Y un par de melones porque me hacía sin lo quiso Arrítete tu dice, para tu es que no duela Tante cosa me dice, que no te he podido olvidar Oh no Eres un tesoro escogido entre mi cama Lluvia por la noche, son el sitio en la mañana Agüita de coco, sirena en la playa Mi sangre, mi nieta, mi niña, mi mala Hoy que te fuiste, cuando es que volverás Que cosa me diste, que no te he podido olvidar Oh no Llévame, llévame a la luna ¡Arriba! Llévame, como una Me gusta vivir, me gusta soñar ¿Qué puedo decir si he nacido famosa? Tu boca fue mi vicio, tu amor me alo muerto Y mi pasaporte no subí al cielo Porque te fuiste, cuando es que volverás Que cosa me diste, que no te he podido olvidar Oh no, no Oh no, no Llévame, llévame a la luna ¡Arriba! Llévame, como tú ninguna ¡Arriba! Llévame, llévame a la luna ¡Arriba! Llévame, como tú ninguna Llévame, llévame, llévame a la luna ¡Arriba! ¡Arriba!